A poco de que se inician las labores escolares, un mes para ser exactos. El 11 de marzo del 2024 inicia o es el retorno a las clases de nuestros escolares. Es por ello que se tienen que tomar todas las previsiones correspondientes. En este caso, desde la Oficina de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Salud, se están anunciando planes para elaborar y de esta manera erradicar, para afrontar las diferentes problemáticas que hay en el sector, por ejemplo, acoso sexual, violaciones a menores de edad, bullying, que también se ha registrado durante el 2023. Escuchamos las declaraciones de Lisbeth Araos Tarco. Ella es representante de Gestión Pedagógica de la Gerencia de Cusco. La directora de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación Cusco, Lisbeth Araos, informó que se están tomando las acciones para el buen inicio del año escolar, donde se garantiza la seguridad e integrar de los escolares para evitar acoso sexual y otros problemas que se han presentado. En el plan del buen inicio del año escolar 2024, tenemos una coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional, justamente para tomar estas medidas. Igual nosotros pedimos desde estos medios que las autoridades asuman el rol. Hemos tenido no solo el tema de acoso, desde el ataque incluso de perros a nuestros estudiantes en los paraderos. Y justamente hemos ido hablando con los... Hemos mandado oficios a las municipalidades para que hagan cumplir la norma de que los perros estén recordados en casa, de que los buses recojan a nuestros estudiantes, de que en los vehículos tomemos medidas contra estos acosos hacia los estudiantes. Tenemos en la instalación de nuestra mesa del buen inicio del año escolar en dos semanas, con todas las autoridades, la Defensoría del Pueblo, porque la educación finalmente es una tarea de todos. Para que esto disminuya tenemos que comprometer a todas las autoridades. Es decir, ¿todavía no se tienen los canales para que los estudiantes puedan denunciar estos casos? Sí tenemos canales para que puedan denunciarlos, ¿no? Bueno, tenemos en el CICB, donde los papás o los estudiantes registran sus casos de acoso, y este año, para el 2024, se está instalando una línea telefónica permanente, que dice Cusco te escucha, para que cualquier caso que le esté ocurriendo al alumno, no solo en los medios de comunicación, sino también en casa puede ser, ellos puedan llamar y comunicar los casos, denunciar los casos. Queremos estar alertas con los diferentes casos que viven nuestros estudiantes. De otro lado, dijo que los problemas que más se registraron el año pasado fueron violencia entre estudiantes, incremento de embarazos en adolescentes, las mismas que continuaron con el servicio educativo. En nuestra data decíamos que hemos tenido más violencia psicológica entre estudiantes, y así como violencia física entre estudiantes, y también decía que habíamos hablado de nuestra tasa de embarazo en nuestros estudiantes, en adolescentes. En ese marco, se están tomando medidas para el 2024, justamente para que se vamos a capacitar. Han visto, tenemos un diplomado justamente para enseñarle al profesor cuáles son los protocolos que se deben seguir en casos de violencia entre estudiantes de un adulto, estudiantes de la familia, porque tenemos que ir denunciándolos, pero también tenemos que tomar medidas para que no se den estos casos de acoso sexual. En embarazos adolescentes escolares, ¿cuántos escolares continúan con el servicio educativo? Bueno, hemos tenido, de acuerdo a nuestra cifra, son casi 80 embarazos en escolares, de las cuales han continuado más en la zona del Brahe, hacia Madre de Dios, Quisficanche, pero han continuado con el servicio, solo tenemos más o menos un retiro de 6, 7 estudiantes. No es alta nuestra diserción en este caso, porque justamente se les da apoyo, ¿no? Justamente hoy día teníamos una reunión con la Jereza, porque la Jereza a través de Salud Integral es quien nos ayuda, quien nos brinda estos paquetes para que los escolares que tengan este problema no deserten del servicio educativo. En ese sentido informó que están de manera permanente capacitando a los docentes y personal administrativo para que sepan actuar y tomar las previsiones a fin de evitar cualquier situación de discriminación. He orientado a enseñarles a los maestros cómo atendemos estos casos para que la alumna que ha sufrido violencia o de repente tiene un embarazo adolescente, la maestra tenga que saber manejar este tipo de hechos, ¿no? Por eso estamos dando estos diplomados y uno de ellos tiene que ver con desarrollo socioemocional para ir trabajando con todos estos problemas que se presentan en el aula. ¿Qué problemática es la que registra más casos de adolescentes escolares? La Convención seguido de Quisficanche. ¿Por qué se da en estos casos? Sabemos que también en estos lugares tenemos el tema de trata de personas, ¿no? Entonces, creo que por las cifras de trata de personas es que estas estudiantes pues cometen estos actos. Pero tenemos un convenio con la Jereza y con Calpa para ir viendo cómo desde el área de tutoría en educación secundaria podamos dar esta orientación a las alumnas y sepan cuidarse. ¿Estos 80 casos del año 2023? 22 y 23, nos han reportado, 22 y 23. ¿Habida de un incremento? ¿Se le va a dar la norma? Claro, en relación al 22, del 22 al 23 hemos tenido un incremento. Muchas veces el papá esconde los embarazos de las adolescentes, ¿no? Entonces, de repente puede haber muchos más casos, pero el papá esconde, las niñas faltan al colegio los meses que se necesite y luego retornan. 6 y 30 de la mañana. Las diferentes problemáticas se han advertido en instituciones educativas dentro de las cuales están consideradas violencia familiar, violencia entre escolares que hoy es denominado bullying. También se ha podido advertir embarazos en niñas menores de edad que están en la etapa escolar. Muchas de ellas han abandonado los estudios precisamente porque han quedado embarazadas y es algo que no debería ocurrir. Se tiene que garantizar la permanencia, la continuidad de estas menores de edad, pero también hay que respetar los criterios y seguramente algunas reglas que manejan cada una de estas instituciones educativas. Siempre en cuando, repetimos, no se vaya al tema de discriminación. También, amigos, es importante recordarles que ahora que estamos frente al inicio de las labores escolares a casi un mes, tenemos que estar verificando, señores de la Gerencia Regional de Educación, la infraestructura de los centros educativos, cómo es que se va a abordar esta problemática. Realmente estamos garantizando.